La guerra civil ha terminado Y la consiguiente depresión económica Provoca la gran migración hacia el oeste Granjeros, rancheros, buscadores de oro Asesinos y ladrones Van en busca de fortuna Los ganaderos convierten sus ciudades En campamentos armados Con índices de asesinatos más altos Que los de Nueva York y Los Ángeles hoy en día En medio de este caos Surge el legendario hombre de la ley Wyatt Earp Que abandona su placa y su pistola Para iniciar una vida pacífica con su familia El amigo de Earp, John Doc Holliday Un caballero del sur convertido en pistolero y jugador También viajó al oeste Esperando que el clima seco aliviase su tuberculosis Se descubre plata en Arizona Tombstone se convierte en la reina De las ciudades del boom Allí pueden comprarse los últimos modelos Llegados de París Atraídos por ese ambiente de codicia Más de 100 forajidos exiliados de Texas Se unen para formar la despiadada banda Reconocible por los fajines rojos Que llevan puestos Y se convierten en el primer ejemplo Del crimen organizado en América Se autodenominan Los Cowboys Y se convierte en el primer ejemplo De las ciudades de Texas Y se convierte en el primer ejemplo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, corre! Gracias por ver el video. 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 Gracias.